Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Xenoblade Crónicas Continuamos la aventura, estamos buscando la última esfera para conseguir llegar a la cabeza de Bionis Y estamos en el territorio sauriano, donde lo dejamos la anterior vez Después de intentar esa cuarta esfera en el pantano ese contaminado y que nos volvieran a eliminar Así que vamos a intentarlo de nuevo, en este capítulo, si o si tenemos que avanzar Para poder continuar, vamos a eliminar a estos dos enemigos, nos han salido a cargar la partida de nuevo Y vamos a ir con calma al otro lado, que no nos pase como la otra vez Me parece una tontería, pero aquel enemigo junto a lo contaminado y de un golpe nos eliminaron rápido Vamos a eliminar a este esteriano Vamos a retirar a su jefe en el anterior capítulo, que también nos costó bastante Bueno, ahora sí, tenemos que coger la enredadera otra vez Vamos a por aquí la esfera de allí Que nos marca Bastión abandonado Nuevo lugar Fragmento azul Vale, vale Vamos, ahí está el dichoso Dichoso pantano Y ahora no te tires como en el anterior capítulo, por favor No sé que altura presidencial sería para saltar, pero por si acaso no vamos a hacerlo Bueno, pues aquí está la última Bueno, veis, no puedo rodear ni por la parte de allí de la derecha Y por aquí, pues no, tampoco tengo... Tampoco tengo... Ese enemigo es el que nos molesta Pero no es el enemigo Más que nada el enemigo... Si, yo si grabo aquí... Ese me va a grabar aquí... Si, se me graba aquí... Vale Vamos a intentar ir por el lado izquierdo Ya lo intentamos en el anterior capítulo Pero vamos a ir por aquí, vale Sí que nos va quitando vida esto Pero yo creo que el que nos golpeó al final fue... Después de repasar el vídeo Creo que no es el que nos quitó la vida completo Fue el enemigo ese volando Que fue el que nos mató también en el otro capítulo Aquí hay material Vamos aguantando Aguantamos... Vale, bien Aquí está tierra Más... Y más... Vamos a sacar más... Hasta que se seque, ¿no? Vale Ahora la esfera la tenemos ahí Es enemigo pero hay más territorio Más plano, ¿no? Podemos llegar más fácil Vamos a perder algo de vida aquí, sí Unos 300 Mira, ni 300 Ahí viene el enemigo Vamos a hacer algo de vida Vamos a perder algo... Vamos a perder algo... Vamos a perder algo... Es nuestro, es nuestro Venga, fuera ¿Esto es el otro? Volsa tesorera, cristal de tetrala y casco de sweep Mision cumplida Voy a realizar una ofrenda, recoge los 4 fulgores en el mangá de Satorul y después prepárate para la ceremonia Ya he reunido las 4 ofrendas, voy a la guardián en gemelas para celebrar la ceremonia Confirmamos Este enemigo es de nivel 26 Le vamos a dar ya, ya que estamos aquí Vamos a intentar sorprenderlo Venga Ya que estamos aquí, vamos a intentar aprovechar la oportunidad de subir algo de nivel con él Y ahora que estamos 300 de combate Pues vamos a dar Porque el DOOM combate Si se puede ganar Y se va a perder, mejor no me dice ese, la verdad Venga, fuera Hay que tener cuidado con ese de ahí Si nos toca mientras estamos en el En el lado este Difícil Venga, vamos Sobre 1500 vamos a llegar Ren tiene una pedazo de vida 4184 Bien, hemos llegado, recuperemos Vale, vamos a subir por la enredadera No, no, nos va mejor el camino este Si, por la enredadera lo que haríamos Luchando de la gente los saurianos No, tenemos que subir otra vez La Se pequeño Se río Y a ver ahora si Donde nos lleva Se ha abandonado Nos ataca Ojo Nivel 27 Un poquito más Son dos Malo, 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 malo Malo, malo Malo, malo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, mira, tenemos las 4 Nos han evitado el camino Directamente No vamos a complicarnos la vida Examinar Hey, ¿qué es esto? Guardián de Satorul Hostia, tío Cuando te lo crees que ya tienes todo hecho Vienen y te venden esto Hacer una prueba Pero es duro, eh Es durito, es durito Venga, monado Venga, monado Venga, monado Venga, Shadla, es rey Pedazo de algo, tío No te quedes mirando Unido Tornado Nos pega bastante Nos deja amarillotes Necesito recuperar Antes de atacar Van a tope Es difícil pillarle la espalda de este enemigo No nos quitaria No nos quitaria en la mitad Joder, tío No se vuelve No se vuelve Pues no Hasta eso Bicela Vamos a出ilar A God De aquí Cabello Se vuelven Una vez Es ingresos S Naruto No, no lo voy a dejar. ¿Qué dices? ¿Qué vas a huir? ¿Qué dices? ¿Qué vas a huir? ¿Qué vas a huir? ¿Qué está haciendo este? Ha probado un especial. Que no me vuelve bien esto, tío. 823 vainas por mí. Reign. Reign está en falla. Charla. Segura mano. Lo he envenenado o algo. Lo he dejado muerto, eh. No puedo enfrentarme yo ahora mismo. Tengo 33 heridas. Acabo de reign. Charla. Charla. Vamos. Hay que darle cañita. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez. Buah. Voy a dejarme solo. No. Necesito salvar a Reign. Y seguir de ahí. Venga, venga, venga. Escúdeme, escúdeme, escúdeme. Escúdeme, 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 escúdeme. Vamos. Cuidado, cuidado. 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 El que nos va a jugar. Cuidado. 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 o algo, 519 lo que tengo vale charla rain voy a intentar editarlo, ¿vale? venga, que es nuestro ya venga, fuera uff, que mal rato es incumplida si uno mercader no pongan solo aquellos que hayan completado la cena una ancestral entidad podrán acceder a la planta superior de Bionis has cumplido la ceremonia de iniciación ya que puedes acceder a la parte superior de Bionis confirmamos vamos al nopono a ver que nos dice se lo magma ahí delante al nopono en mitad de espesura seguro que sorpresa cuando veáis vale el asensor no funciona parece que lleva estropeado mucho tiempo tenemos que subir de otra forma ¿qué? ¿no querrás escalar? no hay otra opción venga ¿lo dices en serio? ¿quieren construir un ascensor que no funciona? basta de quejas vamos a buscar por donde escalar si hago la prueba de iniciación para que luego no funcione el ascensor si me hace extraño sabe nada puede estar sellado vamos a armar el ascensor ya es todo el problema pa 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 por aquí cae el indigente hostia que susto sure sabe te tirabas tío ¿con cantarina? ahora lo negular mucha raco sea aquí es un buen sitio para quelear la verdad no podemos pegar un toñón de los buenos que ya tengo un fano mirad las gemelas vale bien Rain ¿estás lista, Shun? sí pero espera un momento ¿qué ocurre? es el monado quería pedir tu permiso para usarla un poco más ¿por qué me lo pides? monadera tu espada pero la necesito para mi misión no te preocupes eres más diestro con ella de lo que fui yo jamás quédatela, es tuya además yo tengo una nueva el viajales tuvo la esencia de hacerme una de un uso de ella Dunban ¿has llegado hasta aquí? eso prueba el monado te acepta no tienes por qué creerme pero confío en ti mismo ¿qué confío en mí mismo? no desfalleceremos ni nos rendiremos tenemos el orgullo y la fuerza de los sumas nos salvaremos de que esos monstruos de metal lo sepan tienes razón hora de partir esa insula de tu visión no va a venir hasta que ella hasta que ella sola vamos allá vamos allá traque inferior ¿qué es esto? me da repelús como conjetura diría que estamos dentro de Bionis ¿qué ocurre, Shurt? nada solo que parece que Bionis no está muerto espera un momento si Bionis empieza a moverse estamos apeñados sigamos nuestro camino si algo por aquí no, parece que no está guapo tercer pulmón tercer pulmón no pon ¿qué sorpresa ver a alguien más planturriales estos ¿queréis ir hasta arriba? ¿o se hizo el chorro de agua? ¿te la hace disparado a las alturas? vamos allá vamos allá vamos allá o sea, al menos está tranquila no hay ningún enemigo ni nada traque superior no hay ningún enemigo no hay ningún enemigo cara némesis toda la razón está lista solo queda transferir el alma ese deterioro no hay ningún enemigo veo capaz de tener que estar madura ¿cómo? señora Bania el señor Egil desea verla entendido yo le quería verlo cuando termine la cara recibida he cumplido con mi deber ¿seguido? pero ya abrirá las puertas de una nueva era para el mundo meconis no para el mundo entero mi señora Meyneth 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 pues le grabamos mira lo que me sale esto tío me sale el título de pantalla la pantalla senda magna si vamos a una población o algo ¿no? qué charragas hay delante bueno hostia pinta chungo ese señora Melia retiraos a la aldea nos encargaremos de la bestia no Aysen espera que nos abandone para huir y salvarme permitadnoslo señora en nuestro honor y deber dar la vida por vos no temáis uy no no regresará a la capital dejándola confundida aysen hogar ya dami ofreidme la luz de vuestra vida pues ésta está fuerte ¿No hace aquí mucho calor? Nunca he visto un bosque tan tenso Yo tampoco queda mucho Debemos de estar en la espalda de Bionix Según la visión aún nos queda mucho por andar Con este calor, estamos sudados en el solaco de una cibatra Buscaros el mejor camino Hasta entonces tendremos que aguantar y en el alrededor del rey Y a darle Debes estar fuera de la torre Bienvenido al ser auténtico demonado ¡Padre! ¡Débil, débil y lamentable! ¿Quién eres? ¡Pagarás por lo que has hecho! ¿Conoces el sufrimiento que has costado a la emperadoría fiera? Un mecón con cara plateada ¿Y quién eres esa chica? Las visiones me enseñan gente y lugares que no conozco Si supiera su significado podría utilizarlas Mirad, un puente de lianas Parece Buma No es Nopon Aunque se hayan asentado en las colonias Los Nopon proceden de la selva de Magna Y no sabrán cómo llegar a la cabeza de Bionis No sabría decirlo Pero a dar vueltas no nos va a llevarnos a ningún sitio Buscamos su poblado Selva de Magna Se ha quedado la chica después de pelear con esa Con esa quimera No sé Bueno, dragón de tres cabezas No sé qué nivel rondan a los enemigos aquí Veintisiete Veintiocho Bueno, vamos a darles Ah, tío Está de coma este Es una tontería Otra vez Que mata Me mata Levanta Levanta ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me ha dado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Alguien entiende algo? No he entendido nada. Nada de nada. También voy a dejar un poquito más cerca. Vamos a abrir el equipo. Es que antes no me enseñan nada. ¿Que no los tengo equipados? Se los subo. Y cambiar el equipo. A ver. Hay algo interesante. Nada. Nada. Esto sí es mejor. Y luego, ¿cuántas de cuero? Nada. Tiene lumbar. Bueno, no hay nada. Bueno, no se lo estima a los enemigos. Ya estamos, tío. Venga. Venga. Ahí otro. Vamos, vamos, vamos. Ahí está en el suelo. No se levante. Venga, afuera. Venga, afuera. El 28. Es que con quien era de estos me voy a tomar. Vamos a intentar llegar al puente. Sin que... Sin que... Vamos, 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 vamos. Deja, deja, deja. Olvida, olvida, olvida. Olvida, 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 vamos. Olvida. Esas. Pues te da un mal rollo. Tremendo, eh. Primer puente. Muy bien. Ni luego cruzaría un puente, sí. O sea, ese es... 1029, chacariz de magna. Es fuerte, eh. Es fuerte ese enemigo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien. Venga, ahora lo tenemos en el suelo. Está a punto. Vea, tan difícil. Venga, no pedo de gracia. Hay otro por allá arriba. Pero no, de momento es de lo suficiente. Almenara. Nivel 29 este. Vamos a tumbarlo. Vamos a tumbarlo. Vamos a tumbarlo. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Lasamos de ellas un poco Este es bueno, ¿eh? Los madrinos este Oh, caos Se queda envelesado viéndolo ¡En las patas! ¡En las patas! ¡Vamos a zumbarlo! ¡Vamos! 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 No, pero mucho más grande Va a ser más fuerte Dale, está lejos, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Uy! ¡Fallado! ¡Venga, escapad! ¡Venga, fuera! ¡Sabe mi licuada! ¿Dónde está? ¿Esto es lo de estos? O sea, es nivel 30, ¿eh? ¡Me va a costar un pelín más! Hay que decir, por no decir, a lo mejor nos cuesta muchísimo más. ¿Qué vamos a poner? ¿Dónde está el nivel 28? ¡Vas a ver! ¡Gracias! 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 ¡Holera! ¡Blane, dad, no ya te he ido! ¡Todo en el bosque! ¡Cabri,있! ¡Holera, estoy aquí! ¡No me diste! ¡No me diste! ¡Pero que sí! No sé si esa agua me quita la vida. ¡Mira! Oye, ¿estás bien? ¿Tú? La de la visión. ¿Qué pasa? ¿Otra visión? Más o menos, no estoy seguro. Antes que nada, necesito ayuda. Tienes razón. Vamos a un sitio seguro. Hay un claro bajo ese árbol enorme. Veo si se acerca algo. Yo la llevo. No tiene niñas claves, pero su estado no es estable. ¿Sabes qué le pasa? Parece inserciencia del éter. A los humos nos afecta a nivel ambiental de éter, pero nunca había visto síntomas así. Una caída súbita de nivel de éter provoca una reacción. Los síntomas varían entre cansancio, náuseas, pero esta chica... ¿Qué podemos hacer? Necesitamos cristales de éter de agua. Puedo cargarlos en un cartucho de mi fusil. ¿Vas a dispararle? No, tonto. Disparo al aire y el éter dispersado lo curará. Lo problema es que no podemos emplear cristales osados. Deben ser lo más puros posible. Por aquí tiene que haber agua en abundancia. Deberíamos buscarla. Hemos pasado una cascada hace un rato. Charla, una cascada puede producir cristales puros. No hay lugar mejor. Decido. Iré a buscar los cristales. No pretendes ir solo. No pasa nada. Tú cuida del grupo. Tienes poca agua. Tienen las catifloras. Buena idea. Ten cuidado. ¿Se quedan los tres? ¿Me dejarán ir solo? Muy bien. ¿Vas a hablar una joven? No hace falta cristales de éter de agua. De gran pureza quizá. Cerca de la gran cascada de la silva de Magna. Búscalos. Vale. ¿Dónde están los bichacos estos? Vale. Vale. ¿Dónde están los bichacos estos? ¿No? no esto dar toda la vuelta esto solo es una pena no hubieras tenido que cruzar el punto otra vez no 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 eh no a ver vengo de allí que con mis compañeros no podía y ahora me haces cruzar el puente en solitario si quieres me tiro el puente abajo también esta hecha de noche aquí cruzando el puente o no eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sal de ahí. Es una batalla perdida. Es una batalla perdida, tío. ¿Y si me encontré la dirección? ¿Dónde me he metido yo? Era por aquí. Era por ahí abajo. Me cago. ¿Qué traen? ¿Qué puñetas? ¡Sal de ahí! Es una batalla perdida. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! O... ¡Sal de ahí! O... ¡Sal de ahí! O dejar... ¡Persaje solo! Te he visto en la cascada Joder, pues que vista tiene Dumban Ribera del Lago Misión cumplida ¿Quién eres? Este es el que me ayudó, ¿no? ¿La criatura? Hola Hola ¿Quién es Uar? Es infrecuente ver un más por aquí Te preguntarás qué hago yo aquí, entonces Permíteme que me presente Me llamo Alvis ¿Alvis? Yo me llamo Shulk ¿No? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es lo que me llamo? Ponto a dos de monado, defensor de Colonia 9 El héroe de que huyen los Mekon ¿Eres célebre entre los Sumas? ¿Te conozco? Vienen Monado emite una frecuencia de onda especial en todo el loteente Las ha traído ¿Qué son? Alvis, apártate Yo me encargo Por la izquierda Entonces, hasta que le pongo Bueno, hasta se averigua Estarado por arriba La espada Lo he perdido No puede ser Ha previsto su ataque ¿Cómo puede? Es una Terecia Puede leer del pensamiento Aunque tengas una visión Es inútil porque saben qué vas a hacer ¿Sabes lo de mis visiones? ¿Cómo? Solo hay una forma Meterla y anula sus sentidos ¿No lo dispara? No sabes cómo ¿Otro símbolo? Ha sido increíble Míjate que es ahí mirando Esto espada Púsala Esa luz Monado no tiene el control La controlas tú Yo La controlo Por la luz de monado La tendré Puedes cambiar la formación O el equipo Ahora tenemos a Alvis Con nosotros Haciendo una nueva arte Sur Anulación Anulación Elimina Elimina El aura De un enemigo Que impide Temporalmente Su reactivación El halo Telepático El aura De una telecedia Esa expresión El poder se elimina Con una anulación Antes de atacar Recuerde llenar El reservo de arte Con ataques automáticos Para liberar El poder de monado Ah, está aquí La anulación Me imagino Me entero De nada Pilla la palmera Esta aquí Elimina O ese Tiene el halo Del hepático Eso Vale Para me averiguar Ahí está Anulación Mira para mí Wow ¿Qué tal? Oh Sorry ¿Qué tal? ¿Got idea? ¿De nada? Oh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Venga, es tu como me salgo de esto, me va a atacar a distancia. 8 Bueno, me realimio albis. Eso es. Tal vez no puede morir, ¿no? ¿Esto se recuperan encima? Basta, es que esto se hace un rollo, ¿eh? Un rollo grande, ¿eh? Las delicias. Además, me hacía falta poner 3. Venga, 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 venga. La fecha de lección. Guau, me funde de las flechas, tío. Y es el que tiene la capa. No voy a poder escaparme. Si, lanza flechas. Amonado. Vea, se ha eliminado la capa esa ¡Cado con ella! Buah, me mata. Alvis. Esto está hecho para que no muera, ¿vale? Alvis lo va a reanimar todo el rato. Pero tampoco hay que acusar. ¿No se lo carga? ¿Es inmortal? Pesas, tío, las telencias. No muere. Es inmortal. Bueno, queda uno de vida. Es muy inmortal, inmortal. Venga, ya está. Y bien, ¿completes ya, Sur? Gracias. Oye, espera. Antes de nada, ¿cómo aprendiste a usar a Monado? Ninguna de esas es la terrencia principal. Solo sus crías. La principal vive en la selva del Magna, en otro lugar. Está herida. Entiendo. La terrencia está herida. Ahora descansa. Ha sido una chica. ¿Una chica? Monado es una espada divina, capaz de alterar el tejido de la existencia. Tanto lo material como lo inmaterial. Alvis. ¿Cómo se es tanto a Solemonado? ¿Quién eres? Shulk. Es Rey. Estoy aquí. Te hemos buscado por todas partes. Creíamos que te habían comido a la selva. Perdona, Rey. Me han atacado unas terrencias. Si no eres por Alvis, no lo cuento. Alvis, ¿y si quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahí no hay nadie. Te lo juro, estaba aquí mismo. Me enseñaron a liberar el nuevo poder de Monado. Tú y Azul. Aquí no hay nadie más. Te habrás desmayado por deshidratación y habrás soñado con alguien. Ya verás cuando los demás se incuteren. ¿Quién eres? ¿Quién eres? He estado aquí, Rey. Me he alucinado, de verdad. Vale, te creo. Y mientras jugabas con tu amigo invisible, has encontrado cristales de Aether. Sí, y de buena calidad. ¡Estupendo! Vamos a llevárselos a Sharma. Como nos quedamos aquí más tiempo, nos atacará algún monstruo de imaginario. Era de verdad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Él es... ¿Quién eres? En el interior. ¡Vamos! No hay que invalida tus visiones, esta selva esconde muchas sorpresas y si eres hasta los desconocidos, ¿y hay alguien más que puede usar moneda? Ya, te hubieras de conocerlo. ¿Entonces no estabas echándote una cesta? No, solo preguntaba, solo tú me lo puedes empuñar a moneda. ¿Por qué puede ese? Vale, ya está cargado. Chicos, aportaos. Vaya, increíble. Está volviendo así, gracias a nuestra sonadora. ¿Estás bien? ¿Dónde estoy? Todo va bien. Te vas a... ¡No me toques! ¡Eh, cuidado! Lo siento. No era mi intención. Recuerda si te has asustado. ¿Sois quienes me habéis ayudado? Algo parecido. Lo lamento. Exacto. Mi nombre es Melia. Perdona mi indiscreción. Nunca había tenido un contacto con un Valoruma. ¿Contacto? Soy... La manasera es a la dama. Calla, rey. El grande, mucho peor. ¿Ya? ¿Entonces te llamas Melia, no? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Estás sola? Lo lamento, pero mi situación no os concierne. No tengo intención de arreglar nada a algunos extraños. Tomamos nota, señore. Pero si me prometes el atrevimiento, tuve que vinieras aquí sola. Y no estabas echando una cabezada. ¿No? Del mismo modo que hacéis vosotros aquí. No es común ver humas en las propiedades de esta selva. Nos dirigimos a la cabeza de Bionis. Aún nos queda un largo camino. ¿La cabeza de Bionis? Buscamos el camino cuando te encontramos. Comprendo. Permitidme entonces que os corresponda que os ayude en vuestra expresa. ¿En serio? Solo hay un modo de llegar a la cabeza de Bionis. Por el camino que lleva al mar de Eris. ¿Y ese mar de Eris está en la cabeza de Bionis? Si tuvierais la bondad de escoltarme, os mostraría el camino. ¿Lo harías? Gracias, Melia. Yo me llamo Shu. Es un placer conocerte. Shu. Sí, igualmente. Es algo pertenecioso, pero es un alma también, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí solo? No tengo ni idea. Pregúntaselo tú. Y no se va ni así. En finales. Iríamos al poblado Nopon. ¿Al poblado Nopon? ¿Es donde queríamos ir? Nos pareció la mejor forma de llegar hasta arriba. Pues tiene que ir a su cabeza al bar. ¿No es que hay alguien que...? No... Desde que se establecieron aquí, han sido de gran ayuda. Desde su aldea se accede al mar de Eris. No se hagan más. Pongamos rombas por lado Nopon. Muy bien. Los Nopon viven en un árbol gigante y si seguimos este sendero, estaremos a salvo. Dale, está ya Mele también Ah, nos ponen a Dumban ahora en el equipo A partir de la encontraron los monstruos capaces de infligir daño corrosivo Los ataques corrosivos se inflen en daño corrosivo Y de hileras automáticamente aumentan las defensas físicas y elitéricas No proviene del daño corrosivo Puede ser un ataque corrosivo de tres maneras diferentes Como contraataque del enemigo Al atacar a un enemigo derribado En combate cuerpo a cuerpo ¿Qué ofrece ataques corrosivos? Ataques de monado, anulación No utilizan los ataques corrosivos de un enemigo durante cierto tiempo Gema anticorrosión, reduce el daño corrosivo Recibidos los ataques corrosivos También se pueden reutilizar derribando al enemigo Paso no, pon No marcador Y nosotros lo vamos a dejar aquí En esta parte, ya por bastante rato Espero os haya gustado este vídeo Y ya sabéis, hacerle like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo de Xenoblade Crónicas Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!